Con la confirmación de su divorcio, Angelina Jolie y Brad Pitt se unen a la lista de parejas de Hollywood que han protagonizado las rupturas más sonadas. En 2014, la separación de Antonio Banderas y Melanie Griffith conmocionó a Hollywood. Tras 20 años de relación y una hija en común, pusieron fin a su matrimonio de mutuo acuerdo. Antonio vive ahora en Londres junto a su novia, Nicole. La historia de amor entre los vampiros más famosos del cine se acabó cuando Kristen Stewart fue infiel a Robert Pattinson. Sus fotos con el director Rupert Sanders despertaron las iras de las fans de Pattinson, que nunca perdonaron a Stewart su infidelidad. Miranda Kerr y Orlando Bloom lo tenían todo, belleza, éxito, amor y un hijo en común. Pero no les fue suficiente para mantener su relación viva. En 2013 se separaron, poniendo fin a una historia de amor que parecía idílica. La modelo está ahora a punto de casarse con el empresario Evan Spiegel y el actor comenzó a salir con Katy Perry hace unos meses. Un día después de cumplir su décimo aniversario de boda, Ben Affleck y Jennifer Garner anunciaban que estaban en trámites de divorcio. Fue en junio de 2015. Desde entonces, constantes rumores de reconciliación han rodeado a la pareja. Son historias de desamor que demuestran que los actores de más éxito son también de carne y hueso y sufren, como los demás, los avatares de la mod.